Yo no sé, cogelo ahí, un, dos, tres, cogelo ahí, el chico de la rumba. Hoy de los pentinos, de donde tú, de donde tú, de donde tú, de donde tú, no, no. If they move too quick, they falling down like a domino. Hoy de pasame, hoy de ni de gan, hoy de morir on the bed. Los cocodrilos, yo bailaba mi ballet también, todo el mundo es el M.I.O. S.E.L.O. Work like an Egyptian. If you want to find all the clubs, they hanging out on the donut shop. They sing and dance, oh, hey, tomando cerveza tamerón. Hoy de chapanes, be the chef de Pariboy, call the Bremelon. En Chinese, no, oh, hey, oh. Me encanta el ángel coloco. Todo el mundo, let me use yo. Hey, 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 hey. Work like an Egyptian. Vámonos. Vámonos. ¡Hey chica! 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 Oye muevo en su cuerpo, no te pades de mover, por favor. Mira quien llego, say hello, hello. Rismo diferente, we never stop. Move your body, hazlo así. ¡Hey chica! ¡Hey chica! ¡Hey chica! ¡Hey chica!